¡Moletón! 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 Se me desarparon de energía y ahora tengo con tanta energía se me desarparon... ¡Ay, qué zarpudo, che! ¡Ah! ¡Me cansé de dar toda la vuelta esa! ¡Ah! Bueno, no me queda otra que arrancar. Bueno, ahora sí. Pongo una musiquita y salgo, ¿sí? ¡Gracias! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nomé! ¡Moletón! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Constante! Mhm... ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Un aplauso! ¡Se reventó el botón! Seguridad de show. Sí. Oh! . Otra vez el botón. . . . . . . . . ang ¡Gracias!